Hola, saludos gamers, saludos geeks, saludos cinefilos. El día de hoy en este Creep Geek de la semana estaremos conversando sobre un juegazo que se nos ha traído de parte de Activision, de parte de Vinox, con un lavado de cara. Un juego hecho desde cero, pero con las mismas mecánicas, con la misma alegría, con la misma energía de hace aproximadamente 20 años. Y sí, efectivamente, hoy te estaré conversando referente al videojuego Crash Team Racing Nitro Fuel, el remake de este juego de 1999 que a muchos nos sacó sonrisas en esa época y actualmente también. Ya lo he podido probar, lo probé en PlayStation 4, lo probé en Nintendo Switch. ¿Qué tal el juego? ¿Qué tal Crash? ¿Qué trae nuevo este remake? Bueno, todo eso estaremos conversando en esta reseña que te traigo en el Creep Geek de la semana. Start your engines for a Sony Computer Entertainment of America Productions. As in your seatbelts for another Lottie Door creation. Bueno, y como te decía exactamente, vuelve Crash, vuelve Crash de carreras. Así solamente le decíamos nosotros, los primos, siempre le decíamos así a este juego, juguemos Crash de carreras. Regresa este juego que, bueno, tal vez ustedes puedan escucharme. Estoy realmente contento de que este remake haya sido lanzado. ¿Por qué? Bueno, desde que lanzaron el primer remake que trabajó Activision, que fue el de Crash Bandicoot, ¿verdad? Insane Trilogy, que son los primeros tres juegos de Crash ya totalmente rehechos. Un remake en todo el sentido de la palabra, hablando en lo que es música, en lo que son los niveles, en lo que es la creación del juego mismo. Desde cero, con los mismos assets, pero bueno, un juego hecho desde cero. Luego se lanzó Spyro y bueno, tuvimos que esperar más, los que sí queríamos el CTR y hasta que ya fue lanzado el pasado viernes 21 de junio. Estoy muy feliz, muy contento, como les decía, porque es un juego que disfruté yo con mis primos, con mi familia. Que de hecho el juego lo disfrutamos en la primera PlayStation, la primera consola de Sony. Y luego ya como la consola, pues se nos había perdido, se nos había espedazado. Ya los juegos originales ya no los teníamos. Bueno, yo busqué el juego, busqué copias, evidentemente los juegos retro en esta época pues están muy caros. Y algunos difícilmente se conseguirán. Y luego ya en el transcurso de los años, cuando no teníamos el juego, lo buscábamos en PC, lo buscábamos para jugarnos en la Play 2 también. Con el chip que se le pudo colocar a la PlayStation 2 en esa época. Después también se nos volvió a perder, lo volvimos a buscar. Y bueno, eso habla de lo importante que era ese juego para nosotros. También en la PC lo descargábamos, obviamente no pirata. Bueno, continuamos. En fin, ya regresó Crash Team Racing, bajo el nombre Nitro Fuel. ¿Qué trae nuevo este juego? Empecemos. Bueno, empezamos diciendo, evidentemente el juego no fue creado por Naughty Duck, como fue así en 1999, cuando el juego fue lanzado por primera vez. Sino que fue, en este caso, desarrollado por Pinox. De hecho, en la introducción del juego, en la cajita donde aparecen todos los personajes que golpean la caja, golpean la caja ahí corriendo. En la cajita aparecía la patita, era conocida marca de Naughty Duck. Ahora aparece la marca de Pinox. Igualmente la misma caja, igualmente la caja se rompe y aparecen todos los personajes. Entonces el juego desarrollado por Pinox y por supuesto presentado por Activision. El juego viene totalmente doblado al español latino, entre otros idiomas, pero evidentemente en este sector del mundo, aquí en Costa Rica, Latinoamérica, nos interesa que vengan a español latino y eso es genial. Un punto muy, muy importante. El juego, ¿cómo lo podemos catalogar? Con un poco de humor, mucho frenetismo, mucha alegría, mucha energía se siente cuando tú tomas el control, ya sea de PlayStation 4 o de Switch, en este caso, que son las dos versiones que he logrado yo probar. Se siente la adrenalina, se siente esa energía que transmite el juego. Por algo es uno de los mejores juegos de Cars, aún antes de su remake, así ha sido catalogado. Apartado gráfico, bueno, se ve espectacular. Yo, como les informaba, que he jugado desde 1999, tengo muchísimos recuerdos de este juego. Ahora verlo totalmente rehecho en este remake, me encanta. Hay muchas cosas, muchos pequeños detalles que le han agregado a este juego, evidentemente, porque hace 20 años no podían agregarle, como por ejemplo, algunas ramas, algunos animales, personajes que aparecen en las partes de arriba de las metas de salida, en los árboles, en las paredes. Se ve más vivo el juego, porque hay más movimiento, hay más ilustraciones, hay más agregados que hacen el juego aún más agradable en lo que es visualmente. Y eso le da un gran punto a favor. En lo que son los Cars, en lo que son los personajes también, evidentemente, más movimiento, se ve más vivo. Como les digo, el juego de 1999, lo tengo yo muy metido en mi cabeza, y al ver este remake, hay detalles que cambian, hay detalles que logro notar. Y este ha sido un remake, al menos a nivel gráfico, muy, muy bien logrado. En lo que es el menú, tenemos un cambio bastante drástico. En lo que son los apartados, aparece la aventura, luego lo que es el arcade local, para jugar con tus amigos. Allí también tenemos lo que es carreras, copas, batallas contra el reloj, carreras de reliquias, desafíos y más. Aparte, algo nuevo que se ha incorporado en este CTR Remake, que es el online. Obviamente, hace 20 años eso no se hubiese podido lograr. Y va a ser genial el poder competir con otras personas de otros países, para poder jugar con muchas personas de otras partes del mundo. También encontramos algo llamado Boxes. Son cajitas dentro del juego, que tú puedes comprar con moneditas que te dan dentro del juego, que ganas jugando el juego. No comprando con dinero real, sino jugando, que eso es lo importante. Y así puedes comprar personajes, cards, llantas, objetos para personalizar. Y que aparte, lo van cambiando diariamente. Por el momento, le están dando bastante mantenimiento al juego. El juego, evidentemente, acaba de salir y diariamente cambian lo que son estos boxes, estas cajitas, para que tú puedas comprar dentro del juego. La aventura, bueno, la misma que teníamos en el juego original, la misma historia. Aparece Nitrus Oxide llegando a la Tierra diciendo que él quiere competir con el más rápido de nuestro planeta. O bueno, del planeta de Crash. Y él hace un trato. Si el más rápido del planeta de Crash gana, él se va y los deja en paz. Si no, ellos se volverán en sus esclavos. Eso es así, básicamente, la historia de la aventura de CTR. Y ya para finalizar con esa reseña que les he hecho referente a este juegazo de Crash Team Racing Nitro Fuel. Número 1. Comparativa. He probado la versión de PlayStation 4, la versión de Nintendo Switch. He visto muchos videos en YouTube y es aquí en donde yo me quiero detener unos segundos para hacerles entender a ustedes que están escuchando este Clip Geek. No crean todo lo que hay en YouTube. Lastimosamente, es una de las plataformas que visitamos primero antes de comprarnos algún juego. Para conocer qué tal se ve el juego, qué tal la versión de Switch, qué tal la versión de Xbox, qué tal la versión de Play 4, qué cual me compro. Pero creemos en los YouTubers, creemos que ellos nos dan la información correcta, pero no es así. Antes de comprarme la versión de Nintendo Switch, porque la primera que me compré fue la de PlayStation 4, vi muchas reseñas, vi muchos videos de personas que decían no se compren la de Switch. O hacían comparación entre la de Switch y la de PlayStation 4. Y mostraban la de Switch muy, muy, muy mal. La dejaban como la peor versión para este juego de CTR. A la hora de yo comprarme la versión de Nintendo Switch, me di cuenta que era una completa mentira todo lo que me habían mostrado en redes sociales e en YouTube. Incluso hasta la misma prensa mexicana, española, YouTubers famosos, hacían la comparativa y mostraban la versión de Nintendo Switch como si fuera la peor versión. Son borrosa, que se eliminaban algunos sectores, que los cards, los personajes se veían mal. Y sí, o sea, baja un poco la calidad, pero no tanto como nos lo mostraron. Entonces no creas todo lo que ves en YouTube, mejor compruébalo por ti mismo. Acá cierro este paréntesis y digo, la mejor versión, claro, PlayStation 4, Xbox. Incluso la XXX y la PS4 Pro se debe de ver aún mejor. Pero como información, la versión de Nintendo Switch se ve hermosa, se ve muy bien. Evidentemente la consola de Nintendo no es tan potente como las consolas de las otras compañías. Pero no es lo que me mostraron en YouTube. La versión se ve muy bien. Yo lo he jugado en portátil, lo he jugado en sobremesa y se ve muy bien. También Nintendo no tiene nada que envidiarle a las otras consolas. Sí, uno que otro detalle, pero la versión de Nintendo Switch se ve muy bien. Y evidentemente la de PS4 también. Número dos, rápidamente, el tema de la dificultad. Recuerdo que este juego no era muy difícil. En realidad, la dificultad que tenía el juego era muy sencilla. Siempre dejábamos a la inteligencia artificial muy, muy detrás. Ahora en este juego, pues no. La dificultad media parece ser fácil. Y la dificultad difícil parece ser muy difícil. Es como esa dificultad que desbloqueas luego de pasar algún juego. Que se desbloquea una dificultad más complicada. Así parece. Muchas personas han hablado de esto. Yo jugando con mi familia. Que como les informaba, desde el principio jugábamos desde años. No recordábamos que fuera tan complicado. Pero es un tema también a tomar en cuenta. La dificultad de este juego. Que tal vez está un poco descalibrada. Un poco mal hecha. En términos simples. Muchos se han quejado. Yo no me quejo. En realidad le agrega un poco más de competencia al juego. Y eso es bueno. Y como punto número 3. Para finalizar esta reseña que les he traído. Con un poco de información de CTR. Lo que se nos ha hecho saber. El contenido adicional. Y totalmente gratuito. Que viene para CTR Remake. En las próximas semanas y meses. Según CTR TV. Que es la televisión oficial de Crustin Racing. En donde aparecen dos personajes. Llamados Chick y Stu. Los presentadores de este canal. Nos han informado. Con referente al contenido adicional. Que viene para CTR. Este contenido. Estas actualizaciones. Están bajo el nombre Grand Prix. ¿Y qué trae Grand Prix? Bueno. Nuevas pistas. Nuevos personajes. Nuevos cards. Y nuevos objetos. Para la personalización de los cards. Y del juego en sí. Este contenido adicional. Entre los personajes. Que van a llegar. Bueno. Son varios. Bastante esperados por todos. Está una Bandicoot. Que es la novia. La conocidísima novia de Crash Bandicoot. Ella va a estar como personaje jugable. En este pase de temporada. Que llegará al juego. Y también la tan esperada llegada. De Spyro. El dragón moradito. Estará también en CTR. Para poder jugar con él. Y bueno. Así llegamos al final. De esta reseña información. Reseña informativa. De Crash Team Racing Nitro Field. Espero haberte transmitido. Esta alegría. Que tenemos muchos. Por la llegada de Crash. Nuevamente a nuestras consolas. Disfrútalo mucho. Y sin más que decir. A encender tus motores. A derrapar. Y a utilizar muchísimo. El turbo. Y así es como llegamos. Al final del clip geek de hoy. Te invito para que te suscribas al canal. Des like al video. Y dejes tu comentario. También para que nos sigas. En las redes sociales. Nos encuentras. Como el gamer inexperto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.